Una parejita. Global Big Day es una iniciativa de ciencia ciudadana que lo que pretende es que nosotros, entre todos los que hacemos avistamiento de aves en el mundo, sumemos para listas, para mantener una información estadística de cómo van evolucionando las especies en diferentes hábitats o regiones del mundo. Y estamos acá precisamente tratando de hacer el Global Big Day en Putumayo, haciendo fotos hoy un día muy lluvioso. En el centro y uno como a la izquierda. Hoy todo el mundo está contando a eso, en todos los rincones del mundo. Y Colombia no ha sido la excepción. En el mundo tenemos alrededor de 10.000 especies y en el Putumayo tenemos un potencial cercano a las 1.100 aves. La comunidad se acerca a la fauna, la fauna local. Es una práctica que nos ayuda a conservar, a cuidar, conociendo. Siento que la naturaleza ha sido parte de este proyecto de nosotros, que sigamos fortaleciendo más nuestro territorio, nuestra fauna y flora. y flora. Y flora. Y flora. Y flora. Y flora. en donde estamos que es Amazon Beards me parece una locura porque además del tema de avistamiento de aves ofrece el tema de conocer reptiles, insectos, plantas y creo que ese es un valor agregado enorme. Sigue, sigue, sigue subiendo. Esto. Y lo está replicando. Mira, 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 ahí ya está. Un nuevo lifer para todos. Encontramos un carpintero que no conocía, ni siquiera he visto fotos y bueno, bacano. Lifer, carpintero y buena foto. Cuando lo menos piensas sale lo que ni siquiera estabas esperando. Gracias, qué belleza. La verdad es que nunca había hecho Global Big Day, nunca había pajareado. Me pareció increíble. No había visto tantas especies en un solo lugar en tan poco tiempo. Eventos como el Global Big Day ayudan a visibilizar los territorios. Por ejemplo, como en el caso de Putumayo, nosotros antes no figurábamos en ninguna parte como potencial turístico. En este momento el potencial turístico nuestro es turismo de naturaleza, gracias a actividades de pajareo y al Global Big Day que nos ha posicionado. Gracias. 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 Gracias.